Un brasileño, un colombiano y un puertorriqueño han hecho una fusión de ritmos para entregar un sonido pop moderno definitivamente quieren ganar su primer millón para comprarse una casa grande donde quepa todo tu corazón llegan con olor a tabaco y chanel con un amor que no se va, no se olvida ahora si ves tu cara en la cara de la luna quiere decir que comienzan a cantar ¡Vacilos! 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 Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya compadre Dele un besito y me llegue a hablar Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya compadre No le eches cuenta y bésela ya ¿Qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto Yo creo que ya no este plan es de divorciarlo Mire como ella lo mira y usted responde Con otra historia, qué tontería Venga, se le va a escapar Ya le quede echarle flores y échele mano Y entienda que aquí no hay nada personal Con todo respeto y toda galantería Si no se apura el agua se fría Venga, no se le va a escapar Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arrecarse a la cachetada Porque si no, nunca pasa nada Y mira, esa es la verdad Si no se las juega hermano Yo me las juego Y recuerda que aquí no hay nada personal Después de las doce de la noche La noche se va llenando de tiburones O que se ponen los pantalones Mira, o me los pongo yo Si no las ves entonces déjela ya Si no las ves entonces déjela ya compadre Si no se apura, salve pa' ya Si no las ves entonces déjela ya Si no las ves entonces déjela ya compadre Si no se apura, salve pa' ya Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya compadre No le eche el cuento y deje de hablar Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Con el amor de Dios, JJ, a ver, ya, ya. Con el amor de Dios, JJ, a ver, ya, 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 ya. A ver, allá arriba, ¿cómo dice esto? Yo quisiera estar allá arriba. Un olor a tabaco y chanel, me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar. Dónde estás, que esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar. Dónde estás, un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Otra vez el color del final, del final de la noche me pregunta dónde fui a parar. Dónde estás, un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. Dónde estás, me reclaman que vuelva por ella. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se va, no se olvida nada, nada. A ver Pedro! No se olvida, el tiempo sigue andando y sigue igual. Pensando, ay pensando. No se olvida, no se olvida nada, nada. La primera forma consistente fue aquí en Chile y pues nada, muchas gracias. Y el que se acuerde de eso, le va a esta canción. No se olvida nada, muchas gracias. Puedo recorrer las calles toda la noche, solo porque sé que estás en la ciudad, como dice esa canción. Y si te encuentro y si te encuentro y no estás sola y así será, es que tú no sabes lo que siento yo, todo lo que siento yo. Y tú, y tú, como la brisa de noviembre, como todo el mar llevándome. Y yo sé, yo sé, que la vida no se acaba cuando tú no estás, pero si estás la vivo yo. Y dice, será que me estoy poniendo viejo, que me estoy cansando de rodar. Tengo tu cabello entre mis dedos, pero tengo miedo ir más allá. Será que me estoy poniendo viejo, que no me quedan cartas pa' jugar, no me quedan cartas pa' jugar. Tengo que tragarte mi ñala y todo lo que siento, triste pero nunca lo sabrás. Tú revives todas esas viejas ilusiones de vivir la vida que siempre soñé. Lo que siempre soñé. Y yo no sé lo que tú sientes cuando te acercas, cuando estamos cerca niña. Lo que daría yo por tener tiempo pa' jugar. Y tú, y tú, como la brisa de noviembre, como todo el mar llevándome. Y yo sé, yo sé, que la vida no se acaba cuando tú no estás, pero si estás la vivo yo. Y dice, será que me estoy poniendo viejo, que me estoy cansando de rodar. Tengo que traer entre mis dedos, pero tengo miedo ir más allá. Será que me estoy poniendo viejo, que no me quedan cartas pa' jugar, no me quedan cartas pa' jugar. Tengo que traer entre mis dedos, que no me quedan cartas pa' jugar, no me quedan cartas pa' jugar. Tengo que traer entre mis dedos, que no me quedan cartas pa' jugar, no me quedan cartas pa' jugar. Tengo que traer entre mis dedos, pero tengo miedo ir más allá. Tengo que traer entre mis dedos, pero tengo miedo ir más allá. No me quedan casas, papas, no me quedan casas, papas, tengo que tragarme niña. Hay todo lo que siento triste, pero nunca lo sabrán. No podemos creer que estamos aquí, hemos soñado tanto por estar en este escenario. La verdad, es un gusto y hoy cumplo cuatro años de casado y le voy a dejar esta canción a mi mujer que no está aquí. Pero se la escribí a ella y dice así. Los que no se quieran casar no compongan este tipo de canciones, por lo menos no se lo muestren a su víctima. Dime lo que sientes, dímelo otra vez, déjame escucharte, déjame creer. Hasta donde llegas, hasta donde vas, dime que es muy fuerte y que nos va a durar. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que va más allá de una adicción de la piel del corazón. Dime lo que sientes, dímelo otra vez, y otra vez, y otra vez. Habla con los ojos, habla con la piel, habla con las manos, ponlo en un papel, dime lo que sientes cuando yo me voy. Dime cómo duermes cuando yo no estoy. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que encontraste todo lo que un día buscabas. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que tú sientes lo mismo que yo, lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas enredado entre la mente y entre las ganas. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que va más allá de una adicción de la piel del corazón, dime que tú sientes lo mismo que yo. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que tú sientes lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que tú sientes lo mismo que yo. Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Solo quiero pegar en la radio Para ganar un primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema ese corazón Solo quiero que la gente cante Con todos lados de esta canción Desde Arica a Punta Arenas Y desde Viña hasta Nueva York ¡Vamos! ¡Que se escucha de arriba! ¡Eso! Yo te repito que Nos van a escuchar En la radio de esta elección Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Perdida, querida Paulina Solo es una amiga Solo quiero pegar en la radio Para ganar un primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema ese corazón Solo quiero que la gente cante Por todos lados de esta canción Desde Saguar hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Solo quiero pegar en la radio Para ganar un primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema ese corazón Solo quiero que la gente cante Por todos lados de esta canción Desde Santiago a Buenaventura Y todos los puestos del sol sur Y todos los puestos del sol sur ¡A ver a dónde va! ¡Eso! ¡Venga! ¡Charate buena! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Oh! Salir de carrete sin pensar en la cuenta ¡Oh! Tócate un vestido de Oscar de la Renta Como ese que está ahí ¡Sagira, que ahí viene! ¡Y River Millón! ¡Y como digo! ¡Yo quiero pegar en la radio! Solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema ese corazón Solo quiero que la gente cante Por todos lados de esta canción Desde Cuba a Ita hasta Washington Y la ciudad que se volvía aquí por el mundo Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprar una casa grande En donde quema en la radio En donde quema su corazón ¡Qué es el mundo! ¡Qué es el mundo que se salió! ¡Bien! ¡Bien! Canal 13, Radio Cooperativa, en nuestra segunda noche de festival. ¡Madre Dios! ¡Qué cosa! Nosotros queríamos hacer un pequeño experimento, porque estamos muy preocupados por los incendios que hay en la zona. Entonces queremos hacer una brujería, que si todos nos unimos vamos a hacer llover en este momento. Pero tenemos que unirnos todos, o si no, no, no funciona. ¡Lo hacemos! Aquí, bueno, lo intentaremos. Los que no quieren que llueva, pues, allá ellos. Vamos a hacer esto. Vamos a tirar una mano, todos, y un dedo. Y vamos a hacer así. Silencio. Ahora, dos dedos. Ahora, tres dedos. Cuidado, se mojan. Cuatro dedos. Muchas gracias. Mañana, nueve. Mil gracias. Bueno, la siguiente canción. La vamos a cantar. Sí podemos. Dice así. Vamos a ver qué dice el aplausómetro. Es una tormenta. Al parecer, el primer millón también les regala la primera antorcha de plata en Viña del Mara. Fácilo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! De corazón, muchísimas gracias. ¡Qué rico! No hay Grammy que valga con esto. Esto es usted. Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! La recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas La recuerdo en la mañana La recuerdo en la pereza La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada La recuerdo en sus dilemas, entre cuentas y poemas En el ruido de la calle, perdida siempre en los detalles La recuerdo sin vergüenza La recuerdo en un segundo en que llegué a lo más profundo Y dejó en mi corazón la marca de ese amor En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo, en un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? ¿Cómo se escucha? En solo un segundo No recuerdo bien su cara, ni su voz, ni su mirada No recuerdo sus historias, ni sus penas, ni sus glorias Y aunque a veces me la encuentro caminando entre mis sueños Me recuerda un sentimiento de que ya no somos dueños Y así, dejó en mi corazón la marca de ese amor En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo, en un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo Ramón Benítez de Colombia En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? ¡Otra vez! ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo Muchas gracias ¡Qué bien cantan! Mucho mejor que nosotros Uno de los problemas de vivir en Estados Unidos Es que eventualmente conoces a una mujer que no habla español ¿Y te toca escribir una canción en inglés? Así no hables muy bien inglés Pero bueno Este es el caso de esta canción Era una griega que se llamaba Elena Y pues nada Nunca me hizo caso Pero me dejó una canción Que espero que disfruten y que bailen ¿Estás listo para la canción en el estilo Jamaican? ¡Hace, hace, 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 viña del mar! ¿Estás listo para la canción en el estilo Jamaican? Aquí vamos Ahí citamos GRAZCA Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!